Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Sally y el día de hoy les voy a enseñar las ubicaciones de las cajas fuertes de las casas y apartamentos premium de Brookhaven, así que comencemos. Comenzaremos con la primera casa premium que es la celeste, si nosotros entramos a la casa por las gradas del principio vamos a poder entrar a esta puerta de la chimenea, aquí en el baño en la ducha entraremos y encontraremos un lugar secreto con la caja fuerte. La otra caja fuerte la encontramos en la otra casa que es como que medio de plantas, pero si nosotros vamos abajo donde está la piscina y una ducha, apretamos aquí y se abrirá una puerta secreta donde entraremos y bajaremos a la caja fuerte. Esta es otra casa premium que ya la mayoría de personas conocemos y es de color negro con blanco, si nosotros entramos a la casa y vamos por este ascensor que apretamos la flechita y nos dirige al segundo piso. Aquí en la habitación principal encontraremos la caja fuerte en esta puerta con el vestuario. Ahora, esta casa es también premium, creo que se las mostré en un video anterior, si nosotros entramos a la casa subimos por las gradas al segundo y al tercer piso, justo en el tercer piso está la habitación principal donde si vamos al baño y vamos al vestuario, acá está la caja fuerte. Ahora, la siguiente casa es muy extraña para mí porque nunca la he visto, nunca la pongo, así que si vamos al segundo piso y volteamos, acá está la caja fuerte. Esta casa es la que siempre quise tener y bueno, felizmente ahora ya la puedo tener y observar porque si nosotros vamos al cuarto piso con estas escaleras que tenemos que subir ya que la casa es como un tubo, tenemos que subir hasta arriba el cuarto piso, acá está la caja fuerte. Continuamos con la otra ubicación de la otra caja fuerte en esta casa premium, esta casa tiene unas gradas negras y si subimos a ellas y volteamos lentamente vamos a encontrar la caja fuerte en una habitación. Ahora, esta casa para mí es transformer porque tiene hartos cuartos que están como que volteados y tienes que subir a todos los pisos de la casa para que puedas llegar al baño de la habitación principal. Esta es la habitación principal y como puedes ver aquí está el baño, ahora la caja fuerte se encuentra con el vestidor. Esta es otra casa que se parece mucho a una de las casas gratis que hay en Brookhaven, para encontrar la caja fuerte tenemos que ir al segundo piso por las gradas, avanzar por este pasadizo y llegamos al cuarto principal. El cuarto principal tiene un baño y si avanzamos por esta puerta acá está la caja fuerte con el vestidor. Aquí tenemos otra casa premium, esta casa la mayoría de personas la pone cuando abre o jave, pero si nosotros entramos a la casa aquí tiene un ascensor para que podamos subir al segundo piso. Si avanzamos poco a poco por este pasadizo y vamos de frente a la primera habitación aquí está la caja fuerte. Continuamos con esta casa premium que es de tres pisos al parecer, si entramos a la casa y vamos al segundo y tercer piso aquí lentamente veremos la caja fuerte en la habitación de arriba. Espero que te esté gustando mucho este video, si es así no olvides dejar tu gran like abajo y también suscribirte si no estás suscrito. Ahora sí, vamos a continuar con las cajas fuertes de los apartamentos premium de Brookhaven. Ahora voy a comenzar a poner los apartamentos pero no en este primer apartamento, sino en el apartamento de arriba para enseñarles con más claridad los penthouse. Primer apartamento, este apartamento es el primero que ha salido. Si entramos a este primer apartamento que es azul y nos dirigimos a la habitación detrás de la cocina y volteamos ligeramente, encontraremos la caja fuerte en el vestidor. El otro apartamento tiene una piscina arriba y una sombrilla. Para encontrar la caja fuerte de este apartamento casi lujoso, tenemos que ir avanzando hasta encontrar el baño que está cerca de la cocina. Justo aquí, si nos metemos por este espejo, vamos a encontrar la caja fuerte. Ahora sí, continuamos con el siguiente apartamento que es de color verde, es el último que ha salido. Al entrar a este apartamento vamos al segundo piso y si nos dirigimos a la biblioteca, porque esta casa tiene biblioteca, apartamento diré perdón, apretamos esto y se abrirá. Al entrar aquí encontraremos la caja fuerte. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Si tienes más ideas de videos que son parecidos a este y al anterior que hice de localizaciones, no olvides dejármelo en los comentarios. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!